Esta es la información de último momento. Colonos del municipio de Santa Cruz, Jojocotlán, marcharon del crucero de Benito Juárez al Zócalo de la ciudad para demandar la liberación del Palacio de la Demarcación, el cual fue tomado por militantes del FPR dirigidos por Mario Emilio Zárate. El agente municipal de Arrasola, Neftalí Rogelio Ramírez, acusó de intransigentes y pseudociudadanos al grupo que mantiene en su poder el Palacio Municipal. De igual forma, desmintió que el presidente municipal, José Julio Antonio Aquino, haya incurrido en desvío de recursos, sino todo lo contrario, ya que en lo que va de su administración se han apoyado a sectores que en administraciones pasadas no lo hacían. Señaló que en esta movilización participaron colonos originarios de Jojocotlán, principalmente de las agencias de Arrasola, San Isidro Monjas y La Raya. Cabe resaltar que a su llegada al Palacio de Gobierno, una comisión de los manifestantes fue atendida por representantes de las autoridades estatales. Con imágenes de Marco Galán e información de Lisette Mendoza para Síntesis Televisión, Néstor Ordóñez.